MEC Pre-K se prepara para recibir solicitudes. Wow! Supermarket presenta El condado de Mecklenburg a través de su programa MEC Pre-K anunció que comenzará a aceptar solicitudes de inscripción para el año escolar 2021-2022 a partir del lunes 1 de marzo. MEC Pre-K es un programa financiado por el condado, ofrece pre-kindergarten gratuito y de calidad a los niños de 4 años que califican, es administrado por Smart Star del condado Mecklenburg. Para solicitar cupo para el próximo año escolar, su niño debe haber cumplido 4 años en o antes del 31 de agosto de 2021. Las familias deben mostrar prueba de la fecha de nacimiento y de residencia del condado Mecklenburg, también el nombre legal del niño y los ingresos del hogar. En el sitio web de Meck Pre-K se explica que décadas de investigación han demostrado que el pre-kinder hace una diferencia en la preparación escolar de los niños, no solo a corto plazo para prepararlos a tener éxito en la escuela, sino a largo plazo, a medida de que los niños crecen, se emplean y contribuyen a la fortaleza de la economía. La participación en pre-kinder fomenta el desarrollo integral del niño en áreas como habilidades sociales y emocionales, artes creativas y pensamiento crítico-científico, también en ciencias sociales y tecnología. Para más información visite el portal web de Meck Pre-K como lo ve en pantalla. Es de recordar que las oficinas de Meck Pre-K están cerradas hasta el 28 de febrero como medida de seguridad del COVID-19. El personal todavía está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. Llamar al 704-943-9585. Las oficinas reabrirán el primero de marzo. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Todo Wow en Wow Supermarket presentó